Buenas noches, bienvenidos a Los Especialistas. Mañana viernes lo esperamos en el arranque de la fecha 2 de la Liga MX. En vivo, en exclusiva y gratis, Tijuana ante las chivas rayadas del Guadalajara. Ya lo sabe, suscríbase a nuestro canal de YouTube, active las notificaciones para que le manden un recordatorio por ahí de las 8 de la noche, que tendremos la previa con mis compañeros y por supuesto una extraordinaria transmisión. Xolos ante las chivas rayadas del Guadalajara. Mañana también jugará el América, estaremos platicando por supuesto de ese y otros temas. Javier Aguirre, muy cerca de convertirse en el nuevo seleccionador de nuestro país para la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos. Junto a tres especialistas, Mariana Zacarías, Luis Enrique Alfonso, buenas noches y bienvenidos. Por cierto, suscríbase de una vez porque mañana tendremos sorpresas. Durante la transmisión habrá sorpresas si llegamos a más de 150 mil o 200 mil suscriptores. Yo personalmente se las haré llegar a su casa. ¿Cómo estás, Toño García? Qué gusto saludarte. Sí, Juan Carlos. La pregunta del millón. Mañana, si es titular o entra de cambio, ¿podrá Javier Hernández hacer gol? Si yo fuera gago, lo repetía. Soy necio y hay que darle confianza, para eso lo trajeron. Y para fallar, hay que estar ahí y yo creo que si entra, se va a reivindicar. Bueno, debería de, ¿no? Sí. Félix Fernández, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Yo creo que hoy con Chivas, y ahora lo platicaremos, ante la carencia de refuerzos, las esperanzas están puestas en Javier Hernández. ¿No hay más? Pues en gran medida, por supuesto que sí, porque ya se le acabó el tiempo de gracia, ¿no? En el que todavía no estaba en ritmo de juego, en el que se le apuró el regreso, el que se le exigía un poco más. Bueno, ahora se le tiene que exigir, por supuesto que sí. Ya con pretemporada hecha, ya no tiene pretexto, pero no arrancó bien, no arrancó bien. Sí, pero bien dice Toño, ¿no? Primero hay que crear las oportunidades y luego hay que meterlas. Vamos a ver qué va a tener mañana oportunidades. Mañana moja, porque vamos nosotros. Es muy probable. Vamos a ser como su bálsamo del chícharo. ¿Cómo estás, mi querido Rubén Omar Romano? Mañana debuta el América en el Estado de Ciudad de los Deportes, la que será su casa por los próximos dos años, ya confirmado por incluso el señor Azcárraga. Van a ver si el próximo año los dejan ir a Estados Unidos, ahora que se activó una nueva regla FIFA. Pero bueno, está en veremos. Malagón está listo, Diego Valdés no está listo. Te va a ganar el América mañana al Querétaro, ¿no? A golear. Yo creo que sí, después de haber perdido en su primera participación, creo que América seguramente ya va a estar mucho más armado, más allá que falte algún que otro jugador. Creo que tiene un plantel espectacular. Y yo creo que sí, que mañana América gana y gana en mi estadio. Mariana Zacarías, ¿cómo estás? Fíjate bien lo que vas a responder. Primero buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, un gusto. Mañana. Mañana. Chécate. Checo. Tú eres. Yo soy. ¿Xola o Chivas? Chivas. Mariana. ¿Qué pregunta es esa, eh? Pues es una pregunta que trae ahí Jiribilla, pero yo lo vuelvo a decir siempre. Me preguntas como afín. ¿Somos Xolos ya? Claro, claro. ¿Y me preguntas? ¿Volverse Cholo? ¿Y cuando vamos a querer que volverse gallo? ¿Una semana y una semana? Estamos transmitiendo a Xolos. La nómina manda. Mira, el viernes pasado fue Kikiriki. ¿Mañana? ¿Mañana van a ladrar para decirle al razón? ¿Dónde están? Oye, pero a ver, para acabar de responder. O sea, siempre lo he dicho. Si me preguntas como aficionada, pues claramente le voy al Guadalajara. Si me preguntas lo que quiero es que a Xolos y a Querétaro claramente también les vaya bien en este torneo por todo lo que significa y por la casa donde trabajo. Pero para Guadalajara siempre el estadio de los Xolos es muy complicado. No ha podido ganar hace varios años el Guadalajara en la casa de los Xolos de Tijuana. Así que Chivas y Gago tienen que saber plantear. Chicharro va de titular, pero veremos cómo pueden ser los planteamientos porque también del otro lado viene entrenador nuevo, viene equipo nuevo y viene reestructura nueva. Entonces creo que va a ser un partido... Oye, acá con Osorio está difícil, mi querido Luis Enrique Alfonso, aplicarla de equipo que gana repite, porque nos lo dejó muy claro el viernes. Vienen las rotaciones. O sea, mañana viene un equipo distinto al que vimos contra Querétaro, por lo menos un 70% distinto. Es correcto. ¿Cómo están, especialistas? Mariana, un gusto saludarles. Buenas noches. Es el estilo de Juan Carlos Osorio y me parece que desde que los jugadores supieron quién iba a entrenarlos, entendieron que van a tener más oportunidades. Oportunidades para poder mostrarse. Siempre cuando llega un entrenador, el jugador como que se reanima otra vez. Y con Osorio, que su palmarés lo tiene. Ojo, los últimos dos técnicos de Tijuana han sido de selección nacional. Y con el tema de Apapachos FC, pues Chicharito, para eso lo trajeron, ¿no? Apapachos FC. ¿Cómo? Apapachos FC. Apapachos FC son las chivas. Me fascinó eso. Perdón. Ilusiones FC, Cruz Azul. Apapachos FC. Vea, Rubén me quiere matar, Rubén. No, no. Yo ya no me peleo. Él viene en modo Zen. No, bueno, cuando viene Toray, yo sí te calienta. No, pero ya también llueve ni más. No, no, pero eso es por default. Sí, por default. ¿Y hoy duermen juntos? Además. Yo creo que hay que grabar eso. No, es que acabaron muy mal anoche. Es como Aspe con Chato. Es la reconciliación, tiene que ser así. Y si se lo agarro con vos también. ¿Cómo ves que...? No, de sin nada. Porque solo hay dos camas en la organización. Por defenderlo a él. Toño, ¿cómo ves que Chato mordió Aspe? Sí, el pobre trae su curita, ¿verdad? Sí, lo mordió. Oye, hablando de lo que decía Luis Enrique, Juan Carlos efectivamente le encantan las rotaciones. O sea, Juan Carlos Osorio con selección nacional. Pero debe tener un plantel vasto para que verdaderamente pueda estar rotando alineaciones y jugadores. Yo creo que... También tiene su positivo que los jugadores saben que en qué momento tiene que estar al 100 para funcionar. Creo que va a ser un buen partido, porque Chivas me gustó, fue dinámico lo que buscaba Gago, faltaron los goles. Creo que va a ser un excelente partido. Y desde ahorita les digo que se va a rebasar los 200 mil suscriptores. Si se rebasan, ¿puedes regalar algo? Yo ya traigo... ¿Regalas algo? ¿Cuántos hay ahorita? ¿Cienes promotores? ¿Eh? ¿Cienes? 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 ¿Valones firmados? ¿Cienes? 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 Es América y Chivas. Y te puedo decir que estoy seguro que las Chivas se van a inscribir. Pero en ese orden, Toño... La gente de fútbol, más de 90 mil se van a inscribir para ese partido. ¿En ese orden, América y Chivas para ti son los más... Los dos son los que mayor aficionados tienen en la República Mexicana, hay que reconocer, ¿no? Y el Atlante, te faltó decirlo. Sí, claro, y el Atlante. Aquí hay dos exponentes. Esta mesa huele a potro. Solamente nada más dejarle... Una Chivas y una Americanista. Dejarle en claro a la gente que el partido es exclusivo para territorio mexicano. Exactamente. Que va a poner unos balones supercrack. Territorio mexicano. No, no, Garcís, ¿cómo supercrack? Pero modelo supercrack, ¿no? Vos pensás que va a... La competencia. Cambiando el tema, ¿pensás que va a hacer muchos cambios? No, no, no. Para mí va a cambiar. Garcís. Bilbao, entrada en defensa central. Te lo voy a comentar. Para ti. Bueno, ¿sabes quién tiene más información? Lore Troncoso, nuestra compañera que está allá en Tijuana de manera permanente. Lore, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya te habían dado la bienvenida a Caliente TV. Te la damos a los especialistas. Buenas noches, Lore. De verdad que hay gusto saludarte. Y platícanos cómo está Tijuana, cómo está en un partido de estos que son el famoso Día del Club, ¿no? Porque viene pues un equipo grande a Tijuana como es el Guadalajara. Sí, sí, compañeros de los especialistas. Les mando un gran saludo. Buenas noches desde la frontera norte. Ahora sí, se espera un gran partido. Se reanuda la actividad aquí en Tijuana. Y bueno, pues ahora sí, Boletos se va a esperar un lleno total en el Estadio Caliente. Ojo ahí, ¿eh? Porque alguien dijo que Chivas y América. No, yo creo que el caballo negro esta temporada puede llegar a ser los showlos de Tijuana, ¿eh? Por otro lado, también escuché que comentaban sobre los gallos, la alineación. Ayer Toño Rodríguez me preguntó, oye, ¿y nosotros vamos a entrar ladrando? Entonces, esa es una gran sorpresa también que nos espera. Y bueno, ya conocemos a Juan Carlos Osorio, le gustan los cambios. Y por ahí, escuché a Bilbao, sí, vamos a ver acción por parte de Bilbao el día de mañana. Oye, Lore, hay una situación muy clara con Tijuana. Y lo hemos venido diciendo y ahora te preguntarán acá los especialistas. Está Mariana, Rubén Omar Romano, Félix Fernández, Toño García. El tema de la cancha. Cambiaron el pasto sintético desde la más nueva generación. Y da la impresión de que Tijuana, por lo menos en los últimos torneos, no ha sabido aprovechar este tema de la cancha. Que pues es el único equipo que juega con pasto artificial en el fútbol mexicano. Justo lo comentaba en la mañana en Chilaquilers, que número uno, está sofocado. Cuando tú entras al terreno del juego, se siente así sofocado. Rubén Omar Romano lo conoce perfectamente. Y por otro lado, sí, no han sabido aprovechar. En la mañana comenté que ya no impone esta cancha de pasto sintético para cualquier equipo. Y han venido a sacar muy buenos resultados. Y bueno, Chivas también lo ha logrado aquí en Casa. A ver, muchos de que es que ¿por qué no se puede poner pasto natural? Y es que dentro del estadio pasan unos residuos de aguas negras y contaminadas que no permiten el crecimiento del pasto natural. ¿Qué tal, Lore? Te saludo con mucho gusto. Mañana estaremos ahí encontrándonos de nuevo. Oye, es evidente que cuando visita Chivas, Tijuana, pues hay muchísima expectativa, se llena de Chivas, pero específicamente de la afición de Xolos. Después del primer triunfo que lograron ahora en Querétaro, ¿cómo está la afición de cada este torneo y con este nuevo técnico? Yo lo veo más en redes sociales. En redes sociales se está diciendo mucho. Los aficionados piden a más refuerzos. Se rumora que un jugador sub-20 de Leones Negros llega al conjunto fronterizo, pero también que si Mateus Uribe se une. Hay muchos rumores y las personas están prendidas en redes sociales pidiendo y diciendo que este año y que esta temporada va a ser de Xolos de Tijuana. Se espera, como comenté, un lleno total, pero no hay que olvidar que hay mucha afición por parte de Chivas, tanto en Tijuana como al otro lado de la frontera. Se esperan muchas personas que crucen a la Unión, de la Unión Americana a México, tanto de Riverside, Los Ángeles, los alrededores. Y aquí entre nosotros se espera un cruce de cuatro horas para poder llegar a Tijuana y la mayoría son aficionados de Chivas. Hola Lorena, ¿cómo estás? Habla Rubén Romano. Un gusto que estés con nosotros. Una pregunta. Sabiendo y entendiendo de que tenemos un técnico con Osorio que hace muchas rotaciones, ¿solamente Bilbao va a hacer el cambio? Hasta ahorita no hemos podido ver bien su once titular. Estuvieron entrenando a puerta cerrada toda la semana, pero sí podríamos ver a Bilbao. Ojo, yo creo que va a repetir mucho de lo que vimos la semana pasada en el once titular ante los Gallos del Querétaro. Yo creo que vamos a ver mucho en la parte ofensiva, porque también Juan Carlos Osorio tiene que, por la parte de la defensa, tiene que aprovechar mucho la carencia de Chivas. Entonces, si alguien sabe leer muy bien al rival, es Juan Carlos Osorio. Ustedes también lo comentaban a lo largo de la semana. Entonces, no creo que veamos algo tan diferente de lo que vimos la semana pasada, pero sí la incorporación de Bilbao. Lorena, te habla José Antonio García. ¿Cómo estás? Te quería preguntar, normalmente, cuando arrancas un torneo y ganas el primer partido, pues todo el ambiente es maravilloso. Cuerpo técnico, jugadores, lo que no se vivió desafortunadamente con Miguel, que arrancó perdiendo y perdiendo y a veces hace una sinercia. Yo creo que hoy Cholos trae un buen ambiente, trae un técnico nuevo, que creo que es estudioso, solo un cambio, estoy seguro de que va a ser un gran partido. Pero, ¿cuál es la opinión de Juan Carlos Osorio? No sé si la hayas preguntado o la sepa, de esa cancha que tiene Cholos hoy con el nuevo Pasto Artificial. No hemos tenido la oportunidad de hablar y conversar con Juan Carlos Osorio. Tengo esperanzas que próximamente lo podamos hacer. Mañana seguramente en conferencia de prensa le voy a hacer esa pregunta, porque sí, también tengo interés en saber su opinión. A ver, ayer tuve la oportunidad de platicar con Toño Rodríguez y con Fernando Madrigal, que por cierto son muy amigos, y anímicamente se veían muy bien, se veían contentos. Nos dieron una dinámica padrísima que próximamente vamos a poder ver a través de las pantallas de Caliente TV. Y bueno, anímicamente se ve bien el equipo y vamos a ver, va arrancando también Juan Carlos Osorio. Yo también digo que hay que darle tiempo y no de adaptación, pero sí a que él pueda conectar también con los jugadores. Hola Lore, te saluda con mucho gusto Mariana Zacarías. ¿Cómo has estado? Me ha gustado verte, aunque no sea en persona, pero volverte a ver por acá. Lore, hablas de que va a estar lleno totalmente el estadio, que es un partido muy importante para los dos equipos. Por favor, cuéntale a la gente que tiene mucha expectativa, de toda esta gente que va, que siempre afuera del estadio de Xolos hay un gran ambiente. ¿Qué tienen preparado esta ocasión para el Xolos contra Chivas? Para que la gente se lleve un poquito de lo que va a ser antes del partido y durante el partido. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Ayer me amenazaron en la sala de prensa de que no puedes decir nada porque va a haber una sorpresa. Entonces, la verdad me emocioné. Yo también quiero estar ahí para ver esta sorpresa. Sí, creo que el ambiente aquí en Tijuana es padrísimo. Muchos lo conocen, muchos no. El famoso tailgate, ¿no? Muy al estilo americano. Las personas salen de trabajo muy temprano y ponen su carnita asada. Bueno, aquí en el norte es carnita asada. Que si con los amigos. Es muy ameno el ambiente. Ponen el norteño. Entonces, el ambiente aquí es espectacular, la verdad. Entonces, es algo que no se pueden perder. Y para que así está el terminal. Está ahí. Obviamente no se pierdan el partido a través de las pantallas de Caliente TV. Lore, te mandamos un abrazo. Gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana por allá. Aquí los espero, compañeros. Gracias y saludos. Gracias a Lore Troncoso desde Tijuana. Mañana le recordamos el partido entre los Xolos y las Chivas. En vivo y en exclusiva y gratis a través de nuestro canal de YouTube. Nuestras diferentes aplicaciones de Twitch, Facebook, por supuesto. Exaí también pondrá encontrar el partido. También la que ya está, mira nada más. La que ya está en Tijuana es Virginia Ramírez. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Virginia, ¿me escuchas? Bueno, en un momento más vamos a ir al estadio. Ya los escucho, aquí ando desde Tijuana. Un momento, un momento más. Regresamos con Virginia allá hasta el estadio de los Xolos de Tijuana. A ver, decía Toño, y creo que es un muy buen punto, Félix, Rubén, Mariana, Lea. Es una plantilla corta la de Tijuana, o sea, tampoco tiene, no tiene 28 jugadores como para pensar que mañana vaya a rotar al 70% del equipo. A ver, yo honestamente la única rotación que veo es, y Unai creo que va a jugar porque Balanta salió lastimado el partido pasado. Yo creo que la única rotación que realmente puede ser es en la portería. Corona, no, bueno, apelando al tema de las rotaciones o meter a Zúñiga en lugar de Charly González. Tampoco. No, no. O son las opciones que hay. No, no, no. No, yo creo que no va a mover nada. No. Va a mover lo necesario, es decir, Bilbao que va a jugar seguramente, y ver qué pasa con lo de Balanta. Más allá de que si Balanta está o no está, Bilbao iba a jugar. Entonces yo creo que ahí va a mover. Sus rotaciones son para sorprender, no son para darle juego a todo el plantel. Había que preguntarle a Juan Carlos, porque lo que hacía de repente era cambiante, pero lo que dice Juan Carlos. Sí, pero estaba en la selección. Y cuando no tienes 30, 40 jugadores, tienes que poner a los mejores. La selección y jugando martes o domingo, miércoles o domingos, y por eso era tanto también. ¿Qué te gustó de Tijuana en el partido contra Querétaro, Rubén? Que veas que puede replicar contra Chivas y que de alguna u otra manera, para mí sale ligeramente favorito Xolo de Tijuana. Y ya lo decía Mariana, Chivas no le sienta bien esa cancha. Que se presentó, más allá del rival, a una cancha visitante y fue en busca del partido. Y fue en busca del partido con una idea clara. Es decir, no es que vos ataco por atacar, no. No, el Tijuana tenía los extremos bien abiertos, tenía dos laterales que iban por carriles internos, que los volantes acompañaban mucho a Carlos González. Creo que tenía una idea clara de cómo atacar y cómo dejar libres a sus extremos. Y yo creo que por ahí, en los que más me gustó, después no me gustó cómo defendió. Defendió muy mal. Sí, exacto. Dio muchos pasos. Fue un partido bien agradable, porque fue de ida y vuelta. Sí, pero el problema aquí, Félix, es que cuando su defensa se abre, le deja muchísimos espacios a Querétaro. Exacto, eso es lo que tiene que corregir. Que Querétaro a lo mejor no lo aprovecha de la forma. Pero aquí les pregunto rápido. O sea, ahí Xolos viene de ganar, Chivas viene de un empate. Pero aquí podría Xolos decir, ahora queremos empezar a ganar de locales. ¿Sabe Juan Carlos Osorio y su equipo que es muy importante arrancar el torneo? También teniendo buenos partidos de local. ¿Creen que Xolos, con lo que vio en el partido anterior, pueda también ser un buen local para este torneo? Sí, definitivamente. A mí me deja un muy buen sabor de boca de cara a este torneo por ese planteamiento. Pero lo que acaban de decir ahorita, que deja espacios. Y ojo con Chivas, está dinámico y Chivas ahí puede entrar. Por eso, esta semana lo tiene que haber corregido. Entonces, también cuidado, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupó un poco fue la declaración al final, cuando da un análisis del juego, que habla muy bien de cómo atacó, que lo vi perfecto, pero analiza mal cuando hace las modificaciones. Él cree que modificó y el equipo se vio mejor parado y fue al revés. Yo creo que muchas modificaciones obedecen al poco tiempo de trabajo. Claro, sí, pero el equipo se vio peor. Se desordenó con la línea de tres. Virginia Ramírez, ahora sí. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Dónde anda? De avanzada. Ande, pues. Hola, hola, ¿cómo estás? Juan Carlos Zúñiga para todos los especialistas. Un saludo exactamente de avanzada. Soy como el moho. Ya te quité Chila Killers en la mañana, ahora te voy a quitar los especialistas. Y por eso llegué a Tijuana el día de hoy para saber qué está sucediendo en esta ciudad previo a este gran partido contra los Xolos y Chivas, que se enfrentan mañana en el estadio de los Xolos. Y bueno, un estadio que se espera lleno total, 28 mil espectadores más o menos. Y hay que decir que Tijuana, de las últimas cinco veces que ha tenido a Chivas de visita, no le ha podido ganar a este equipo. Se espera que mañana sorprenda. Y recordamos que este año se enfrentaron la jornada tres del clausura 2024 y quedaron uno a uno. Así que mañana los Xolos esperemos que agarren esta racha, esta racha ganadora que empezaron en la jornada número uno, Juan Carlos. Oye, Virginia, mucha gente de Guadalajara que mañana va a ir, ¿no? Sobre todo muchos paisanos que viven en Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Diego, que van a ir al estadio. No es un estadio tan grande, ya lo decíamos, 28 mil, 28 mil aficionados. Pero creo que va a ser un buen juego, ¿no? Mañana, Virginia, me parece que Tijuana y Chivas, sobre todo Chivas, ¿no? Con esta necesidad de visita empezar a sumar, porque si no, al final las cuentas no cuadran. Sí, bueno, me comentan que hay mucha gente de Chivas aquí, porque en alguna ocasión hubo Chivas-Tijuana, aquí un equipo de Chivas que hizo que había muchos espectadores. Entonces, el estadio estará repleto. Esperemos que al igual, Xolos contra Chivas. Pero lo que sí se espera, Juan Carlos, es un lleno total. Oye, Virginia, y rapidísimo y sabedora de que ya te tienes que ir a descansar, porque mañana tienen programa en la mañana, el técnico Osorio, detectas que la gente, tú que estás ahí en Tijuana, está contenta con la llegada de Osorio, porque vaya, con Miguel Herrera no se dieron los resultados, es una realidad. Bueno, la verdad es que si yo la ley de técnico que debuta gana, parece ser que en Tijuana, sí están contentos con su nuevo director técnico, ganaron el primer partido y eso tiene contento a los aficionados de Tijuana. Pero bueno, también sabemos que la primera prueba verdadera va a ser el día de mañana, así que estaremos viendo Osorio, como siempre, entrenando. Todavía no me voy a ir a descansar, parece ser que podríamos conseguir entrevistas con algunos jugadores, con Juan Carlos Osorio hoy, así que voy a estar chambeando fuerte. Ustedes espero que ya se vayan al aeropuerto para que tú, Juan Carlos, te encargues de hacer chilaquillers en la mañana, no te preocupes, yo te regreso al programa. No puedo, no puedo porque soy alérgico a las mañanas. Soy alérgico a las mañanas, se me cierra la garganta. Virginia, te mandamos un abrazo, nos vemos mañana por allá. Sí, ajá, lo que pasa es que no te levantas, te vas a levantar a comer. Un abrazo, Virginia, buena noche. Buenas noches, un abrazo. Gracias, Virginia Ramírez, también nuestra compañera que estará mañana en la banca de La Chivas. ¿Sabes qué es bueno recordarle a la gente? Porque a mí, por lo menos, me han preguntado mucho, seguro ustedes también. Recuerden, es gratis, o sea, es gratis el partido. Ustedes se meten a Caliente TV, Facebook, como decía, YouTube, en la plataforma que ustedes quieran y es gratis, porque pronto lo chiva hermanos era, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Y que sepan que es gratis en exclusiva, porque luego esas confusiones, para que la gente no te haga confusión. Y les quiero preguntar algo. Hace rato Lorena decía que Cholos podría ser el caballo, también Atilia, que Cholos puede ser el caballo negro de este torneo, no solo por como lo vieron jugar en la primera jornada, sino también por lo que significa este nuevo entrenador, que es bien conocido por el fútbol mexicano. ¿Lo creen o no tiene nada que ver? Es muy rápido para dar un punto. Aventúrate, Rubén, aventúrate. Vamos pronto, pero eso creo que le va a dar. Es la primera jornada. Y le faltan refuerzos. Y están comentando aquí los especialistas, mis compañeros. Tú eres especialista. Sí, por eso, pero yo coincido en el sentido de que efectivamente en la defensa, si hay un equipo que le sabe atacar, entonces tiene que ir mejorando muchas cosas. Jornada uno, y lo sabe Rubén y también lo sabe Félix, que tú arrancas un torneo ganando y tienes el 70% de ganar el siguiente partido. Y viceversa, pierdes y la crítica y la desconfianza y la inseguridad y el vestidor y tienes porcentaje para volver a perder y volver a perder y se hace una sinergia. Yo creo que el primer gran objetivo, Lea, y lo que quería comentar y vamos contigo, es meterse al repechaje o a la liguilla. Claro, porque no han clasificado. O sea, desde la pandemia no ha clasificado. Ya deja tú caballos negros con que se metan al play-in. Eso ya sería una base. Sí dejaron el play-in, ¿verdad? Sí. Sí, sí. No, todavía lo dejaron. Ahí sigue. Hasta ahora han dejado todo. Llegó para quedarse. No, acuérdate, acuérdate que lo dijo el señor Emilio Azcárrega aquí, era para pagarle una deuda a las televisoras por la pandemia. Espérate ya. Pero, pues, a ver, si ya vieron que es clean caja, ¿tú crees que se van a dar un balazo en el pie? Igual que el descenso y el ascenso. ¿De qué se trata? Ahora, preguntarles, si de pronto habría, más que caballo negro, porque está lo que hizo San Luis, lo que hizo Querétaro en el año futbolístico y demás, preguntarles, ¿ven un cambio en este Tijuana en los 90 minutos de la primera jornada? Más allá de las sonrisas, el ánimo, todo lo que puede haber con la llegada de un nuevo entrenador, ¿qué vieron en estos primeros 90 minutos que cambió, modificó Juan Carlos Osorio? ¿Creen que el proceso de Miguel Herrera ya estaba viciado más allá de lo deportivo? Para empezar, contundencia que le faltaba y después manejo de partido, que a Miguel Herrera le sacaron cualquier cantidad de resultados en los últimos momentos, pero cualquier cantidad. El problema de Miguel... Acá yo creo, acá no tuvo manejo de partido, tuvo el resultado que terminó ganando, pero el manejo de partido no lo tuvo, porque... ¿Porque le llegaron? Porque le llegaron y porque se dejó empatar y porque los cambios no funcionaron y porque en vez de manejar el partido, siguió queriendo ofender y desde... Ok, pero cuando le empatan va por... No, 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 seguido, él siguió y cuando... ¿Todos los seis, siete minutos? Sí, bueno, pero manejo de partido es cuando vos controlas el partido. O sea, cuando no te llegan. No te llegan, cerras. Cuando no te anotan. Lo cerrás, cuando no te llegan, más que nada. Ahora, también hay que decir... A él lo anotaron. Ahora, Rubén, Rubén, hay que decir una realidad. Esto es la pretemporada del torneo, hombre. La jornada uno, dos y tres, con todo respeto, se echan a la basura cuando te interrumpen un torneo para ir a jugar la Leeds Cup un mes entero. Hoy lo que más quieren... Yo, por lo menos, lo que detecto es que mucho... Y por eso vimos tanto debut el pasado fin de semana. Bueno, por la regla de menos. Por la regla, pero también porque obedece a que de una vez los debuto ahorita en la uno, dos y tres, porque en la parte final del torneo no los vas a debutar. No te vas a poner a pelear el primer lugar o los primeros ocho lugares o diez con jugadores jóvenes que yo, por lo menos, vi cinco debuts. A ninguno le vi, pero ni patas para la acción 23. Bueno, es la primera jornada. No, por eso, pero ahí hay... ¿A ninguno de los debutantes? Uno, Félix, uno que tú dijeras... Bueno, el de Pumas. El de Pumas, que tiró el poste. Sí, rico. Y al otro pobre chico que metió el autogol, ya le acabaron la carrera. Ay, no. Rico, ¿no? Se llama rico. Rico el de Pumas, sí. Ahora... Lo que pasa es que no entendemos por qué lo cambiaron después, por ejemplo. Juan Carlos, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser el formato? Igual que el año pasado, la Liga... El Lexco. ¿Idéntico? O sea, que si eliminan a Cholos al primer torneo, se queda cuántas semanas parado. No, ya vas a poder adelantar partidos. Se va a poder adelantar partidos. Si coincide el calendario, pues... Ya mejoraron. Porque eso era terrible, ¿no? Con el calendario. O sea, pararon. Que también eso le afectó a Miguel. Si coincide, Toño. ¿Cuántos partidos se quedó sin jugar? Semanas. Y los demás seguían. Monterrey terminó la final. Sí, sí, sí. Ahora, nos están sesgando, pero lo de Guadalajara el fin de semana, otra vez chato el equipo. No lo reforzaron. Yo creo que va a ser una temporada, Rubén Félix, larga para el Guadalajara. O sea, no se le ve cómo este equipo pueda ser siquiera candidato a repetir una... Sí, yo creo que sí, por supuesto. Uno esperaba mucho más de un equipo tan importante que se reforzara con, no bombas, sino con jugadores que realmente le necesitara y que le hicieran falta, claves. Pero tiene una ventaja. Tiene ya un torneo con el técnico, ya tiene una idea clara. Entonces, yo creo que hoy... Pero tiene un grave problema. Este equipo no tiene gol. Está bien, pero Chicharito ya hizo... No tiene gol. El Chicharito ya hizo pretemporada. Exacto. No anotó, pero tuvo dos... Tuvo tres claras de gol contra... Por eso, no anotó, pero tuvo tres claras. Quiere decir que el equipo va a tener un nueve que puede en cuanto a la meta. Por eso, pero el problema de Chivas, Félix, es que tenemos que empezar, y como decía Lea, de Apapachos FC, pues es que el Apapacho va a ser, bueno, es que puede llegar a semifinales. Es que podría en algún momento meter... Este equipo no puede ser campeón del fútbol mexicano. Pero yo no veo que lo Apapachos... Pero bueno, pero no se puede decir. ¿Cómo? El Chicharito lo asesinaron toda la semana por las que falló. Pero el todo... Y se le ha criticado mucho dónde están los refuerzos. Pero todo el torneo... Llegan a otros equipos... Pero todo el torneo pasado era, ay, Chicharito, es que pobre. ¿Qué hay que exigirle hoy? Pero este torneo ya no le ha... Ahora, yo les tiro tres nombres. Tres, tres nada más. Jugadores que yo creo, y por eso lo quiero compartir con ustedes, me parece que hoy ya se les tiene que decir. Si no rinden en Chivas este torneo, adiós. El tema del Pocho Guzmán. Cowell y Chicharito vino dos años. Cowell acaba de llegar. Ninguno de los tres. Cowell acaba de llegar. Cowell tiene un torneo. Rubén, el tipo es como Jürgen Damm. Entra acelerado, entra todo loco y no da un buen centro. Lo bajaron de los olímpicos a Cowell. A ver, pero también tenemos que entender la forma en la que está jugando Gago. Vio el partido de jornada uno que le está funcionando lo de Cowell con lo de Javier Hernández. No es justificar que Javier Hernández... Yo creo que está muy cerca, si no es que ya mete gol contra los Xolos de Tijuana, porque está muy cerca de hacerlo. No hay justificación y Guadalajara lo sabe. Pero aquí la diferencia con lo que platicábamos de Xolos es cómo tendría que presentar Gago su partido ante Tijuana, porque sabe que es un planteamiento totalmente distinto a lo que le dieron. Mariana, es que hasta ellos se le odian con lo mismo. No tiene más. No, porque ahí a lo mejor... No es como que pueda preguntar... Bueno, tiene a Marín, por ejemplo. Pero no va a sentar a Chicha. No, Javier va a de titular. Javier, yo creo que se la va a llevar de aquí. Si no se lesiona, siendo titular, lo más que pueda meterlo. Hay que analizarlo en la jornada 7, 5, 6. Ah, pero ahí está ya tu membresía de Apapachos. Apapachos FC. Ahí está ya. Vamos a las 7. El torneo pasado, cuando arrancó Chivas. Pero de tarde. Y todos decíamos, no le va a ganar a este, no le va a ganar a López. Y cerró. Toño, Chivas se fue a Lix-Cop invicto. Sí, ganó los primeros. A Chivas se fue increíble y después de la Lix-Cop... Después tuvo un bajón. Hay que analizarlo después de las primeras cuatro jornadas, cuando se va a Lix-Cop. ¿Qué es lo que necesita? Sí, porque vas a jugar en ese mes. Y cuando empieza a levantar Chivas, cuando regresa Sepúlveda en la defensa. Y ahí Chivas empieza a hacer esto. A ver, a mí lo que me sorprende, Gago, es que en la pretemporada no se haya llevado a 10, 12, 14 jugadores a la pretemporada de las menores de Chivas para empezar a verlos. Para empezar a ver si no me van a dar, si no me van a traer. ¿Pero sabes que no se los llevó? Fueron muy poquitos, ¿eh? No sé. Ni fuera. No estaría tan seguro. Si de por sí bajó. Debe estar muy, muy al pendiente de lo que pasa. Si de por sí bajó a los demás. Y la otra está clara. Los dos chalanes que dejó Fernando Hierro no tienen ni la menor idea de lo que es el fútbol mexicano. No saben con quién negociar. No saben qué jugadores. No es posible, con todo respeto, Romo fue por 6 millones de dólares a Cruz Azul. Luis Romo. El chiquito Sánchez fue por 108 millones de dólares a América. Romo no quiso ir al Guadalajara, tuvo la opción, Chivas pujó, Romo, pueden ver la presentación cómo fue, Romo tenía claro que a dónde quería ir. Y la de Cortizo. La de Cortizo y el lado de los dientes. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. Esa tiene chance. No se ha caído. ¿Eh? ¿Se pueden reír de mí? Mariana se va tres meses con la de Cortizo. Bueno, hasta que no cierren las transparencias. Pero Mariana. Pero hay coincido contigo. Es uno. Necesitaba tres, Chivas. Que no tienen el manejo. No tienen el manejo. No tienen la sensibilidad. No tienen ni los contactos, hombre. ¿Sabes qué? Bien interesante porque hay que voltear al mercado de la MLS también, como lo hicieron con Cahuel, a Diego Luna, un jugador de Real Salt Lake que la está rompiendo en la MLS. Bueno, Luis. Jugador ofensivo. Pero también, padrino. Sí, sí, bueno. Pero esa es una opción que si quieren corretar sería buenísimo. Pero también, en el tema de ahora que sale Luis Romo, en el tema que sale del chiquito Sánchez, ¿no creen ustedes también que hay jugadores que aunque esté el billetazo y les pregunta si quieren ir a Chivas, prefieren no ir? Ayer el chiquito le dijo a Chato que él es americanista. Porque saben que ir a Chivas es comprometer su futuro en un equipo que honestamente, no me veas así, Mariana, no tiene pies ni cabeza en proyecto. Ah, pero entonces que luego no vengan a chillar los jugadores de sí, sí, es cierto, es que Guadalajara es una ciudad que tiene muchas distracciones. Pues no eres un jugador profesional, entonces no aceptes ir a Chivas. Esa conveniencia. O sea, si no pueden tener control y no son profesionales, no importa la ciudad que estés. Los vuelven Rockstars de inmediato. Entonces en París no te puedes controlar. No, pero mira, la realidad. Paga bien y se vuelve famoso. Y déjenme saludar a Aranza. Ojalá Aranza no. Está en Guadalajara. Aranza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Aranza. Buenas noches. A ver, la pregunta del millón, Aranza. ¿Van a llegar refuerzos al Guadalajara? Omar Govea no hay refuerzo. Los chicos del MLS no son refuerzos. O sea, ¿va a llegar uno, dos, tres, cuatro jugadores que necesita Chivas para apuntalar este plantel? ¿O ya mejor que el Chivermano se resigne? Juan Carlos, especialistas, buenas noches. Entonces, a ver, creo que ahí Mariana estaba tocando un tema muy importante. No se ha cerrado definitivamente el mercado de fichajes, pero no, no estamos esperando tres, cuatro jugadores. Yo creo que el más importante sería que llegara Cortizo. Ha sonado por ahí Diego Luna, pero justo como lo estaban mencionando, es un jugador que le está rompiendo el MLS, no lo va a dejar ir el Southlake City, a diferencia de Fidel Barajas, que es un jugador que apenas tenía un proceso que tiene muy buenas características, pero que todavía le falta. Pero un jugador que te está dando resultados no lo vas a soltar en este momento. Y más, que a Estados Unidos sí le gusta seguir con los procesos y les da el tiempo a sus jugadores. Por otra parte, ¿qué es lo que podemos esperar? Que algunos de los jugadores que ya tienen un recorrido dentro de categorías inferiores, como lo es Armando la Hormiga, podría tener minutos. Todavía no está listo, por eso no lo hemos visto, pero está teniendo el acompañamiento y está entrando a las convocatorias, a las concentraciones, para poder estar en el momento que Gago sienta que ya está listo. Sin embargo, pues sí tienen que estar apresurando los procesos porque está faltando el gol. A pesar de que ya vimos que empiezan a generar, que tienen los jugadores que pueden crear el peligro en ofensiva, necesitan convertir goles para que puedan conseguir buenos resultados en Guadalajara. Aranza, me da mucho gusto saludarte hasta la perla Tapatía. Y bueno, también se ha hablado mucho del tema del Pocho, ¿no? Que por qué no ha jugado con Gago el torneo pasado. De hecho, fue uno de los goleadores del rebaño. Ahora no lo vimos en el primer juego. No sabemos si va a enfrentar a Xolos. ¿Tú sabes algo de información? ¿Es por alguna molestia el Pocho? ¿Volvió a tener este tema de altas y bajas anímicamente? ¿O hay algo que tenga que ver con el entrenador? Mariana, igualmente, qué gusto saludarte y platicar. A ver, primero, no es defensa, pero al Pocho lo han criticado mucho, de que no es lo mismo que el jugador que se presentaba y que creaba el peligro en Pachuca. También hay que ver que no son los mismos jugadores y no tiene el mismo equipo que le generen las oportunidades para poder desarrollar su juego, ¿no? El estilo de juego respecto a las características que tiene este jugador. No hay ninguna molestia. Eso, la verdad, es que ha sido más chisme porque no ha pasado solamente con él, sino con otros jugadores. Pero dentro del esquema y la idea de juego de Gago, el Pocho Guzmán te sirve para un cambio, pero no para arrancar por como está planteando su juego simplemente. Es meramente táctico. Oye, Aranza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Luis Enrique Alfonso. Oye, el tema de por fin ya cerrar la negociación con Amazon, ¿ya tiene pie su cabeza o qué va a pasar? ¿Hasta cuándo se va a poder saber por dónde se van a ver a las chivas? Que ya está cantado el tiro, 60 milloncitos, pues a nadie le caen mal. ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo va el asunto? Lo mismo, quién sabe si venga de la mano con el anuncio de un nuevo refuerzo y que llegara ahí a lo mejor Cortizo ahora sí. Aranza, te saludo también con mucho gusto. Oye, regresando un poco al tema que tocabas hace unos minutos respecto a que normalmente en la MLS les gusta cumplir con los procesos de los jugadores jóvenes, pero Kate Cowell lo dejaron salir muy joven y llegó justamente a chivas. El caso de Brandon Vázquez, que también las chivas tuvieron la posibilidad de llevarlo y no lo hicieron, pues llegó a Monterrey. ¿De verdad no crees que es factible lo de Diego Luna? Porque es sumamente atractivo y aunque le esté yendo muy bien la MLS, pues al final de cuentas con dinero va a ir el perro, ¿no? Sí, pero ¿qué tanto está dispuesto a abrir la cartera a Chivas? Y por otra parte, nuevamente, creo que el Salt Lake City por los buenos resultados no creo que lo suelte tan fácil y no creo que desde el inicio no haya estado sobre la mesa y que hayan dicho, pues sí te libero a Fidel Barajas, pero a este ahorita déjamelo porque depende de los buenos resultados y del desarrollo de nuestro partido que no te lo voy a dar. Aranza, una pregunta, ¿cómo estás? Cuando se habla de cantidades como estas, de 60 millones de dólares por las transmisiones, lógicamente, independientemente de todos los demás ingresos, que debe ser uno de los equipos que más ingresos tiene en otros conceptos de publicidad, pero ya hablar de 60 millones de euros es para que esa bolsa, por lo menos el 60 por ciento, 70 por ciento, sea para refuerzos. Y sí, efectivamente, los van a tener una exigencia terrible, o sea, terrible porque Chivas, con esa cantidad y con ese atractivo que va a tener, debe de estar peleando el campeonato y no dejar a ir jugadores como Brandon, como el Memote Martínez, como tantos jugadores que en un momento dado podrían funcionar. Y regresando al caso de Víctor Guzmán, pues también es una cantidad importante que hizo Chivas de inversión, 10, 11, 9 millones, 12 millones de dólares para que tácticamente no funcione. Ay, Dios mío, creo que hay falta el director deportivo, ¿no, Rubén? Félix, de sentarse a decir, oye, también hay una inversión del lado de la directiva y una inversión del lado técnico, ¿no? Porque creo que Guzmán no se lo olvidó jugar. No, no, por supuesto. Lo que pasa es que de repente tienen catalogado a Guzmán como si fuera… Ah, perdón. Sí, sí, Aranza, sigue. No, Rubén, perdóname. Toño, sí, definitivamente. Y ahí está la molestia de todos los chibermanos, ¿no? Cuando tienes la venta de los chibabonos, cuando empiezas a ver los resultados de todos los patrocinadores que están ingresando, cuando empiezas a ver tantas cosas que se van cerrando y que resultan en ingresos para el equipo, ahí es donde vienen las exigencias a la directiva. Y el cuestionamiento de cómo se está manejando todo el ingreso de refuerzos. El tema también de qué jugadores pueden llegar para empezar su proceso dentro de fuerzas básicas. Que hace algunos años, pues el Guadalajara sacaba muy buenos jugadores. Y ahorita, ¿qué está pasando? Que no está siendo tan exitosa tal vez tu cantera. Aranza, te mandamos un abrazo. Gracias por la información. Y a ver si mañana corremos con la buena suerte de que Chicharito haga un gol. Así va a ser. Juan Carlos, que tengan muy bonita noche. Gracias, gracias a nuestra compañera Aranza desde Guadalajara. Mañana, por cierto, también debuta la América en casa, en su nueva casa, el estadio Ciudad de los Deportes. Hoy ha declarado Alejandro Sendeja, Rubén, y a ti que te llama mucho la atención el tema de variantes y variables. Mañana la América va a presentar un nuevo esquema táctico contra Gallos Blancos. Mañana le mueve ya a André Yardín. Hay una situación, no está Diego Valdés, está lesionado. Mañana lo más seguro es que la América juegue ya un 4-3-3. Un poco dejando a lado el enganche. Sí va a seguir jugando Sendejas por izquierda, lo que me dicen, y Dilrosun por derecha. ¿Por qué? Pues siguen en esa búsqueda del extremo izquierdo que supla a Quiñones. Brian todavía tendrá que disputar su selección el 3-3. ¿Tú crees que para mí el chiquito va a jugar en lugar de Valdés? ¿Sí crees? 4-3-3-3. La lógica. Es que rompa él atrás de Henry Martin y siga jugando. Lo que me dicen es que ya no va a ser tan marcado, sino que va a haber Jonathan, Fidalgo por un costado, van a jugar más de interiores, Fidalgo y de chiquito, que ya jugando como un 10. Y lo que pasa es que cuando tienes un jugador con estas características, que tiene ida y vuelta, que tiene sacrificio, que tiene intensidad, en algún momento puede tirarse como un tercer volante. La otra novedad, y a diferencia, Félix, de lo que le pasó en la jornada 1, Malagón ya está listo, puede ser titular mañana. Igor Lichnowski ya está entrenando en América, simplemente falta que hoy mismo tendrían que ya firmar el contrato de Lichnowski, pero él ya reportó directo en América. Claro, y él viene. Ya se arreglaron con Tigres. Y, a ver, ¿qué tanto crédito tiene la América con un bicampeonato? Yo entiendo el tema de Lichnowski. ¿Qué tanto crédito tiene? Pues tiene muchos, Úñiga. Pero no, me refiero a para no ser campeón en este torneo. Que no le dé para ser campeón. No, no le dé para ser campeón, pero hay que ver hasta dónde llega, pero tiene muchísimo crédito, mucho... Y cómo llega, claro, por supuesto. Por el chón también, por supuesto. Tengo entendido que, aunque está listo, Malagón no va a jugar, que va a seguir jugando Cota. Rodolfo Cota, para prevenir alguna lesión. Eso es lo que habían dicho, sí. ¿Ven a la América como el más serio aspirante al título otra vez? Digo, yo entiendo que parece retórico, pero es que... Vuelve a ser candidato, sin duda. Volvemos a un tema que aquí hemos venido manejando y es una realidad, Toño, del fútbol mexicano. Bueno, hay cinco equipos que aspiran a ser campeón. El América, Rayados, Tigres, me parece Toluca por el hermano del equipo y Cruz Azul. Ya Pachuca ya empezó con que ya vendía al Chiquito y el otro torneo va a vender a Idrisi y etcétera, etcétera. Pero hay cinco que pueden ser campeones. Pero siempre brinca uno, ¿no? Siempre aparece uno, como decíamos. ¿Pero que uno va a aparecer este? No, no, pero lo que dice Juan Carlos es verdad. Si siempre hay cinco equipos que... Así no puedes nombrar a América aspirante. No, hay cinco equipos que pueden pelearle el campeonato tranquilamente. Tienen bancas. Y después, claro, los que califican. Una liguilla es complicada. Una liguilla puede ganar cualquiera. Pero a ver, al final del día, el perder en tu jornada uno, tengas crédito o no tengas crédito, preocupa a todos, a la afición, empiezan las críticas y eso. A la América lo que más le conviene es poder empezar el torneo y al Ixco. Jugó el portero suplente, Emilio, Lara. A ver, pero entonces no empiecen a justificar. No tenía los centrales. No tenía los centrales, Néstor Araujo. A ver, pero el torneo pasado dicen que tenían equipo A, B, C, D, E, F, G. Pero ¿por qué mejor no dices que la América no quiso posponer su jornada uno porque la pudo haber pospuesto? Pero no tenía por qué. Yo creo, a lo que ustedes piensen, especialistas, que América, con el equipo que tenga, aunque juegue con suplentes, tiene un equipo para pelear. O sea, tiene que ganar todos los partidos. Todos los partidos los tiene que ganar en América. No es que los tengas que ganar, pero América también tiene que demostrar, aunque tenga crédito, ojo, eres bicampeón del fútbol mexicano. O sea, el América puede perder cinco jornadas seguidas y sigue siendo aspirante al título. Siempre lo va a hacer. Porque el fútbol mexicano es el formato que da el fútbol mexicano. Porque te da para eso el formato. Acuérdate cuando iba último en la tabla y lo tomó el tal Ortiz. Sí, lo metió hace un final. Y lo metió entre los cuatro. Entre los cuatro primeros. Están más chivas el torneo pasado. Sí, América tiene un plantel como para tener una mala racha y recuperarte. Yo lo que creo es que ningún equipo en el mundo te garantiza ganar todos los partidos. No, nadie. Ninguno. No, claro que no. Estaría una joya. Pero si este equipo es bicampeón, tiene por supuesto un... El equipo de Everkusen de Iván Alonso, o de Iván... De Javi Alonso. De Javi Alonso. ¿Cuántos partidos llegó? Y desafortunadamente perdió en la final. ¿Cómo va a pasar ahora? Campeón invicto... ¿Cómo va a pasar ahora? 27 partidos invicto Colombia. Colombia. Y va a llegar a la final y va a perder. Y va a perder. ¿Qué pasó, Lea? A ver, preguntar. Ya brinqué. Uno quizá de los factores que tiene en contra de la América es no tener el Estadio Azteca. ¿No? Va a jugar... No sé si de equipo gitano o no va a estar el Estadio Azul. Quizá por ahí se va a mover en algún otro. No, eh. Pues nada más dejar que esta temporada y la otra no. No se los permitió la Liga MX. Pero... Porque tú tienes que entregar, nada más rápido, tú tienes que entregar tu sede antes de que arranque el torneo. Tú no le puedes estar diciendo al Querétaro, ay, esta semana vamos a jugar en Torreón y la otra... ¿Tú crees que jornada 16, 17... Pero se lo dijo el señor Azcárraga al burro. No nos vamos a mover de la zona. Bueno, pero que en algún momento quisieran... Este torneo no. Ni el otro tampoco. Pero puede ocurrir. Pero yo lo que lo quieren puede ocurrir. El problema va a estar en el campo de juego. Va a estar afectadísimo con tres equipos. Y con las lluvias que hay en la ciudad. Ahora, justo en ese tema, el tricampeonato tendría que ser una obligación. Están en un esquema de ser históricos. No, a ver, Félix, es el bicampeonato y dicen... Sí, pero es una obligación. Pero el América sueña, desea, anhela ser el único tricampeón del fútbol mexicano. En torneos cortos. En torneos cortos, de acuerdo, pero... La obligación, ¿no? Pero... ¿Oligación no? ¿Lo desecharían? No, pues es que la palabra obligación... Y que quiere, claro, que quiere. Todos, yo lo que cuando arrancan de la mitad de la tabla para arriba, todos quieren ser campeones y todos lo piensan. Por supuesto que quiere ser el tricampeón y sería el primero histórico. De que lo llegue a ser es diferente, ¿por qué? Pero no es su obligación. Eso es lo que vamos a dar. Yo te digo algo. Lo quiere, sí, que lo sueña también. Comenzaría incluso a ser poco monótono y aburrido si el América empieza con esta tendencia. ¿Con qué sarcasmo? O sea, cuando hoy que eres americanista no quieres que tu equipo gane. ¿No quieres que tu equipo sea campeón? Odiado, odiado. Ya está, ya está. Se va a volver... Solo los soberbios. Se va a volver el Bayern. Se va a volver el Bayern Búnich. Entonces, esta campeón, la que sigue campeón, la que sigue campeón, la que sigue campeón. Oye, pero espérate, porque yo creo que pueden estar preocupados. Sabemos que hay rumores de que Brasil buscó a Yardine porque están interesados en sus servicios. ¿Qué tanto le podría afectar a la América, si tiene su cláusula, decir, si me buscan de otro equipo, de una selección me puedo ir? ¿Qué tanto la buena racha, este bicampeonato, lo que ha trabajado Yardine, le podría romper? Evidentemente mucho. Depende del técnico que llegue, si se va a Yardine. Ay, Rubén, por Dios santo, te la dan. A ti nos llevas a nosotros de auxiliar y somos tricampeones. Por eso. Depende del técnico que llegue. Por eso. ¿Qué te dije? O sea, si llega él, sí, pues. Si llega el piojo, no. Depende que tiene y nos llegue. Yo lo veo difícil. A ver, hoy leía el diario Globo de Brasil y ya está dicho por el presidente de la Federación Brasiliana de Fútbol que se queda el técnico. O sea, que le van a dar continuidad al proceso. ¿A Dorival? O sea, que es... ¿Contoy que tiene que pedir la palabra? También. Exactamente. También en todos lados se puede cenar. Y no tiene ni idea. Sino que imagen es increíble, ¿no? O sea, con esa imagen es para decirle, señor, no tiene usted la autoridad, no lo respetan. Agarra la sub-20. ¿Y sabes cuál? ¿Le habrías dicho eso a tu técnico? Sin ninguna duda. ¿Sí? Por supuesto. O sea, si te das cuenta que no se da respetar, ¿tú seguirías con él? Cuando está haciendo así, ya que no está en los antiguos. Acá no estamos alejados. De lo que tú quieras. ¿Fue inventada o fue realidad? No, es real. ¿Y la foto es real? Sí, es real. ¿Tú qué harías, Rubén? ¿Tú qué harías? No, a mí me... ¿Tú lo mantienes? No, sí, yo he hecho a todos. Aparte del resultado. Ya mira el resultado, ya los he hecho a todos. No, no, claro que no. Tú lo mantienes, Juan Carlos. Se ve que no tiene nadie, ¿verdad? Claro, para que no se lleven al jardín. Para que no se lleven al jardín. Chato Ibarrarán está en el Hotel de Concentración de los Gallos Blancos del Querétaro con Pablo Barrera. Chato, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Juan Carlos? Especialistas, fuerte abrazo. Buena noche allá en el estudio. Estamos aquí en el Hotel de Concentración de los Gallos Blancos del Querétaro. Pues, muchas gracias por estos minutos. Pablo, ¿cómo llega el equipo a esta segunda jornada después de una derrota? Hola, hola. No, muchas gracias por la entrevista. Bien, creo que el equipo en la primera jornada nos costó un poco entender el funcionamiento de Cholos, pero hoy el equipo trabajamos el tema de las salidas de América, que a lo mejor tienen buenos jugadores y que tenemos que ser intensos, mucho más intensos que en el partido contra Tijuana para poder sacar un buen resultado. Jóvenes, muchos jóvenes hoy en Gallos, tú como un jugador experimentado, ¿cómo los llevas a que no se desesperen después de esta derrota? No, la verdad, a mí me da mucho gusto que salgan jóvenes, sobre todo que aprovechen esta oportunidad. Digo, no siempre será tan fácil que puedas debutar. Hoy en día creo que tenemos jugadores jóvenes de cantera muy buenos. Y nada, yo siempre, como les he dicho, disfrutar. Creo que la responsabilidad la debemos tener más nosotros. Ellos deben de divertirse, disfrutar el momento del debut. Y después ya vendrán con ese pasar de los años que van a tener cierta responsabilidad dentro del campo. Un partido que, bueno, tú en especial se marca, ¿no? En el calendario se marca que es enfrentar a América y ahora más, ¿no? Porque es el bicampeón y el equipo a vencer, ¿no? Sí, sí, claro. Sabemos lo que es América, digo, de toda la vida. Sabemos que es un rival difícil, más en su casa, donde no va a ser nada fácil. Pero te vuelvo a repetir, creo que el equipo viene preparado para contrarrestar todo lo que ellos vienen trabajando. Va a ser un bonito partido y donde tenemos que buscar sí o sí sacar puntos. ¿El ganarle a la América en esta jornada dos ayudaría a Gallos a poder tener un buen torneo? Sí, sí, claro. Digo, sobre todo que son cuatro partidos donde tenemos que venir y empezar a sumar. Porque, bueno, después ya vienen las últimas jornadas donde se nos complica. Creo que hoy es importante sumar, acomodar el lugar, sobre todo contra un rival muy difícil, donde sabemos que si ganamos la confianza del equipo se va a venir arriba. ¿Qué cuidarse de América, de lo que viste de la jornada uno a esta jornada que ahora los enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes, que, bueno, pues también conoces muy bien, Pablito? Sí, la verdad es un equipo que en todas sus líneas tiene buenos jugadores. Creo que tenemos que estar atentos a todos los jugadores que están en cancha y los que entran de cambio. Por algo están en América y te vuelvo a repetir, creo que el equipo viene concentrado, viene ya con esas ganas de poder sacar un triunfo, de poder hacer bien las cosas y nada más. Bueno, pues Pablo, sabemos que te tienes que ir a cenar, a la plática con el profe. Muchas gracias por estos minutos. Te deseamos todo el éxito en el partido de mañana y en todo el torneo. ¿Podríamos estar hablando de un último torneo, Pablo, o todavía hay con queso? No, digo, voy partido a partido. Hoy en día firmo un año, gracias a Dios, con Querétaro. Espero jugar otro año más, pero te vuelvo a repetir, es partido a partido y bueno, ya después lo veremos. Bueno, nada más quiero decirle a Zúñiga y a los especialistas que este torneo estoy un año a préstamo con mis gallos sin opción a compra. ¿Va? Muy bien, me parece perfecto. Nos vemos. Muchas gracias, saludos. Está bien, gracias compañero, regreso con ustedes. Gracias a El Chato y Baranán, ahí con Pablo Barrera, pues el hombre fuerte de estos gallos blancos del Querétaro, Rubén, una plantilla compleja. Oye, le faltó al Chato hacer kikiriki. Sí. A ver, tú hazle kikiriki. Uy, no, güey, esto es espectacular. Tú hazle. No, yo no, no. Ándale. ¿No era el mejor amigo del chiquito? ¿Y hoy está bien? Ayer. Cambia, pero es que Chato cambia diario de eso. Creo que esta es su canción, es la de veleta. Sí, es una veleta. A ver, Félix, tú hazle kikiriki. Cuando demos las alineaciones. Ahí sí. Nos toca ladrar esta semana. Ladrar esta semana. Bueno. El martes ya empezamos. Nada más rapidísimo, Querétaro. Es una plantilla corta. Muy corta. Mañana América se puede incluso. Muy corta, le falta la parte defensiva, le quitaron todos los centrales. Yo creo que necesariamente tienen que buscar refuerzos para poder, a ver, competir y no terminar en los últimos años. Y lo comentó Pablito, ¿no? De que van a salir muchos jóvenes, es que es bueno darles la oportunidad, pero vamos a ver qué proceso traen. Pero ¿con quién los ponéis a los jóvenes? Claro. Con gente de experiencia, con gente ya con un buen recorrido. Pero si América sigue en su pretemporada, como dice Zúñiga, a lo mejor y nada más quiere estar viendo jardines sus jugadores y por ahí se les puede colar un resultado incómodo a las Islas de la América y Querétaro por ahí les haga una sorpresita. La veo difícil. Se quedaron mudos. Después de lo que vimos el viernes, la veo compleja. La veo compleja. Bueno, vamos a cambiar de tema. La Selección Nacional Mexicana, ya lo decíamos, durante toda la semana se ha venido tocando el tema, ya cada vez y por diferentes fuentes podemos saber que Javier Aguirre será el próximo entrenador de la Selección Nacional Mexicana, que ya hay realmente una directriz en donde los dueños están ok, pulgar arriba, y la próxima semana, lunes o martes, se podría dar a conocer esta noticia de que el Vasco sea el nuevo técnico de la Selección Nacional Mexicana. No convenció Jimmy, y aquí lo habíamos dicho muchas veces, o sea, el examen era la Copa América, lo reprobó Jaime Lozano, lo reprobó hasta con honores, o sea, Jaime Lozano. ¿Lo ven viable lo de Javier Aguirre? ¿Lo ven bien? ¿Pero se quedaría entonces Jaime como auxiliar o ya no es esa opción? Pues eso. O sea, no sabemos si lo hacen. Primero yo creo que es saber si Javier Aguirre lo nombran, que para mí sería un acierto. ¿Tú lo dudas? ¿En serio? ¿La dudas? No lo dudo, porque yo creo que Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, tiene la solución a la mano de traer a alguien, que yo he estado viendo algunos programas de la competencia de otros lados, y muchos no están de acuerdo que venga Javier Aguirre, pero yo quisiera preguntarles a ellos, si no estás de acuerdo con Javier Aguirre, ¿a quién traerías? Seguro lo dijo Hugo Sánchez. A Miguel Herrera. A Miguel Herrera. ¿No propones Herrera tú? Claro, pero desafortunadamente Herrera tenía que haber estado el proceso pasado. ¿Te gusta a Javier Aguirre como técnico de la selección? Con los resultados que tuvo con Cholos, ahorita es difícil que pienses en Miguel Herrera. Yo estoy seguro que Miguel Herrera, el día que le vas a dar un equipo… Aunque Almada estaba ahí en la fila, se supone, ¿no? También, pero yo creo que la ideal es Javier Aguirre. ¿Tú cómo la ves, Elix? La experiencia dos mundiales. Yo veo unas situaciones muy claras, por ejemplo, en el caso de Almady de Yardín. Yo creo que ya tampoco ahorita, si estuvieras jugando en eliminatoria, si estuviera en riesgo el pase al mundial, creo que incluso Martínez y el señor Azcarraga se atreverían a ofrecer a los técnicos, decir, pues sí, no nos podemos quedar sin mundial, como en su momento pasó con el piojo. Hoy, al no tener ese riesgo, al tener el boleto que te sacaste en el chocolate o en el cereal directo al mundial, no corres ningún riesgo, vas a estar en el mundial, es una realidad. Y coincide con que Javier quedó fuera del Mallorca. No tiene trabajo. Mallorca no lo relojó. Pero lo que se venía hablando era de Aguirre en otro puesto, ¿no? Es decir, un puesto más… Sí, se venía hablando en otro puesto, pero ahora lo que ofrecen es… Como asesor de selecciones nacionales. Rubén, es que quedó claro en la Copa América. No, bueno, no, yo tengo claro eso, no hay discusión. Le va a dar mucho orden. Y le va a dar mucho conocimiento al jugador, pero no es un técnico espectacular, ¿eh? ¿No crees que vas a una selección? Ahorita, Félix, lo que no buscas es que sea espectacular. Y es llegada. Que gane. Que sea decente. Que gane. Que sea digno. Que sea digno. Pero el mundial en México, por supuesto. Te vas a proteger mucho. A ver, nada más que… Estamos buscando que gane. ¿Pero qué ha hecho Aguirre siempre? Que sea decente. Rescatar, rescatar, rescatar. O sea, el lema de Aguirre, voy a rescatar la selección. Pero ahorita lo que… No, no, no. Y no es rescate, ¿no? No, no, no. Están satanizando a Javier Aguirre de una manera… No, yo estoy acúmando. Es responsable, es responsable. No, no, no. Es un técnico hecho y derecho. Mejor técnico en la edición del fútbol. Es el ideal. A ver, yo estoy acuérdico. Es de ponerle el monte del bombero, es que solo queda con equipos chicos. No, no, no. Y recordar lo de Estados Unidos. Eso lo está diciendo él. No, 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 no. Tú lo has escuchado en diferentes… Eso lo te fuiste solo. Tú lo has escuchado en diferentes medios. La mejor opción para la selección mexicana es Javier Aguirre hoy. Sin ninguna duda. Pero siempre ha llegado en momentos… Le encantaría a Javier Aguirre, yo creo, tener un… Pero ahorita no tiene que salvar nada. Un proceso de cuatro años. Un proceso completo. Pero también tiene dos años. Bueno, son dos años, vaya. Por eso, pero que no le den de bomberazo de eliminatoria. ¿Sabes qué es lo único que tiene que salvar Javier Aguirre? La integridad y el nombre de la selección mexicana que está por los suelos. Y lo va a hacer. Por los suelos. Tú estás dando la respuesta. Exacto. Exactamente lo que se busca con él. Ahora, no ha sido culpa de él también llegar de bombero, como le hayan llamado. A ver, el tema es, más allá de que Javier Aguirre va a llegar o no, ¿a ustedes no les preocupa la tibieza de los federativos para dar esa toma de decisión? Estados Unidos… A ver, Jartes le dijo, no pasaste la base de grupos. ¿Cuál tibieza? Cada día cuenta, Félix. O sea, tenía que ser inmediatamente después de que… Era el examen. Era el examen. Se entregó un informe. Se está analizando. De acuerdo. Es el examen de la decisión. Pero la tibieza… Es el examen que tenía profesional. ¿Cuál es la tibieza? La Copa América. Sale Duilio Davino a ratificar cuando había que esperar ese informe. Después, Ibar Cisniegar también llegó. Doctor Luca, lo confirma. Había que esperar, pero cada día cuenta. Yo te digo algo. No se podía acelerar. Por eso hablo de la tibieza. Hay una diferencia y entiendo que van a decir, no, pero si hay dinero. Si tú lo corrias al día siguiente del fracaso, hay que indemnizarlo. Si tú lo corres el lunes o martes de la próxima semana… Después que termina el torneo. Bueno. Todos son los tiempos que se manejaron. Claro, todo tiene su maña. O sea, hay tiempos. Por eso nos dijeron de las dos semanas, que era justo lo que faltaba. Para otro programa también, lo de Duilio Davino. ¿Te preocupa pagar una indemnización a… Me parece que en la Junta de Dueños, en la Junta de Dueños, Félix… ¿Las dos semanas? Félix. La semana… Félix. Porque aparte no lo tienen claro. Pero si algo tienen que estar con el Jimmy es agradecido. Pero no lo tienen claro. A su vez le quitar a Diego Coca. Entonces, ¿qué hace de quedarse de auxiliar? Pero no es porque no haya dinero, Padrino. No, no, no. A ver, claro, si Juan Carlos manda ahí, no te garantizo… No es por falta de dinero. Le paguemos menos y nos arrepiamos una nana. Pero si tienen el contrato y dicen terminando la Copa América… Checamos. Si no cumpliste, no te doy nada. ¿Sabes qué? Es otra situación. No cumpliste con los amigos. Nada más rápido. Información de algunos colegas que me han compartido es… ¿Jimmy se queda? ¿Se podría quedar como auxiliar? No. Sin embargo, el cuerpo técnico que él tiene… No es obvio. Y está buscando que la federación los integre a Selecciones Nacional. ¿Para qué? Toda la lógica. Diferentes áreas. Para que no se queden sin chamba. Claro. Oye. Hace bien. De no ser así. Que lo hagan ya. Que Jaime con ese proceso llega… Ya nos vamos. Adiós. A ser un buen entrenador. Adiós.